Y aquí va otra pregunta. Si podemos aprender a temer algo que no da miedo, ¿podemos desaprender un miedo que es real, como mi claustrofobia? El miedo tiene un lado divertido. Me encanta que me asusten, me encanta Halloween, me encantan las pelis de miedo. La gente viene a casas encantadas como esta y espera cuatro horas de cola solo para entrar y morirse de miedo. Pero ese es el tipo de miedo que controlamos, y hay un tipo de miedo distinto que no podemos controlar. Miedos de los que no te puedes deshacer. Los productores me han traído una casa encantada que sinceramente no me da miedo para enfrentarme a algo que sí me asusta y que son los espacios cerrados. Supongo que quieren que me meta ahí. Me tiemblan las rodillas un poco. Es una tontería, pero me tiemblan. No, pero no lo cierres aún, ¿vale? Allá voy. ¿Está cerrado? Cuando no me siento físicamente como que puedo estirarme, es como si el resto de mi sistema se pusiese en marcha. Mi ritmo cardíaco sube, sudo, noto mucho calor, tengo muy caliente la cara, y es solo... es estúpido porque debería ser capaz de calmarme y respirar. Porque, quiero decir, puedo poner esta posición en el sofá y estaría bien, pero cuando me pongo así en una caja me vuelvo loco. La asesora Deb Chequets me deja salir por fin de mi ataúd de mentira. Oh, Dios. Vale, hace calor ahí dentro. Ahora Deb me entrenará para entender mi claustrofobia. ¿Cuáles eran tus impulsos? ¿Querías...? Sí, quería darle patadas a la caja. Patadas, vale. Quería darle patadas. Realmente quería destrozarla y patearla, y no estaba seguro de si podría romperla o si eso me haría entrar en una espiral de pánico compulsivo, así que no lo hice. Te voy a presentar algunos de los... aspectos de la terapia cognitiva de conducta. Debes decidir qué es lo que a ti te funciona. Inspira por la nariz y expira por la boca. Quiero que pienses en algún lugar donde te sientas seguro. Una cueva que me gusta mucho. Es anaranjada, fría y huele a tierra. ¿Puedes probarlo? Puedo. Vale. Lo que me estás pidiendo que haga es que me vaya a mi lugar seguro antes de ir al que me da miedo. Quiero que tenses los músculos de tu cara. Déjalo ir. Me siento fundamentalmente más preparado para meterme en la caja. Vale. Muy bien. Vale. Vale. Intentémoslo. Me voy a mi lugar seguro. Voy a imaginar una cueva. Sí, está funcionando, creo. Sí, funciona. Es de locos que esté funcionando. Es genial. Hoy ha cambiado la forma en la que entiendo el miedo. Empezó con un cuadrado en una pantalla y no tenía miedo, pero podía ver que mi cuerpo reaccionaba como si estuviese asustado y veía cómo cambiaba mi fisiología. Veía cómo mi mente se programaba para tener miedo. Y más tarde sentí un miedo que es muy real para mí, un miedo a los espacios cerrados, sobre lo que siento que no tengo ningún control, y me dieron estas herramientas. No pensé que fuesen a funcionar, pero funcionaron. Y ahora puedo ver mi miedo de manera diferente. Tengo una relación distinta con él. De eso trata el miedo. Es una herramienta de supervivencia programada en cada animal con cerebro. Sin el miedo, nunca habríamos llegado tan lejos como especie. Incluso sintiendo miedo de cosas que no pueden dañarnos. Pero de donde quiera que provengan nuestros miedos, aprender a controlarlos puede ser la clave para sobrevivir en el futuro. Oh, Dios.